Les informo de que el Gobierno ha acordado la no continuación del procedimiento de extradición solicitada por las autoridades de Turquía de Erdogan Akandli, ciudadano de nacionalidad alemana y turca. Este acuerdo es análogo al que se adoptó en el Consejo de Ministros del pasado 29 de septiembre en relación con la no continuación en vía judicial del procedimiento de extradición solicitado por las autoridades de Turquía de Hamza Yalsin, de nacionalidad sueca y turca. La denegación se funda en las mismas circunstancias. Gracias por ver el video.